amaretto con café no puede más mis amigos te presentamos el amaretto coffee cream ñam 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 miren esto voy por el amaretto si no tienes este licor no sé qué estás esperando voy por un café instantáneo que va a ayudar a dar esa espumita la leche en polvo porque es sensacional voy por una leche en caja sirope de café y la coctelera la abrimos y le vamos a colocar dos cucharas de café instantáneo le colocamos 4 cucharas de leche en polvo porque me encanta y da una cremosidad bien bacán ahora le vamos a colocar dos dosis de leche y para darle ese sabor especial el licor amaretto me gusta mucho el disarono pero puedes comprar el de tu preferencia le vamos a colocar una dosis y media ahora le colocamos media dosis de sirope de café y un poquito de sal para realzar el sabor cerramos y hacemos un dry shake sin hielo hasta disolver al máximo la leche en polvo y el café instantáneo ahora le colocamos hielo en la coctelera y agitamos hasta dejarlo bien frío y cremoso servimos con todo hielo miren dio la medida correcta le colocamos un palito de canela por encima en el borde y con la nuez moscada deja agarro rallador y la rallamos por encima solo para darle sabor y aroma de la nuez moscada que queda increíble y ahí está mis amigos amaretto coffee cream con un estilo starbucks pero en tu casa vamos a probarlo mmmm sensacional mis amigos en serio el mejor drink de la semana así que háganlo chicos sáquenle una foto linda etiqueten arroba drinkeros al con el nombre del drink amaretto coffee cream que los subimos a nuestras historias volvámonos drinkeros beber con moderación